Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito de BBN, en esta ocasión Estamos en un nuevo juego de las escondidas, estamos en un nuevo juego de las escondidas Así que, espero que se inviertan muchísimo y dejen su enorme y grandiosísimo like También recuerden dejar en los comentarios a quien le gustaría que apareciera en el siguiente episodio de las escondidas Bueno, vamos a comenzar de inmediato con esto Y en esta ocasión tenemos a Foxy, ¿estás listo Foxy? Sí, claro, estoy más que listo Muy bien, entonces yo me voy a esconder aquí, y tú te vas a ir a esconder en algún lugar del pueblo, ¿sí? Sí, muy bien Perfecto, entonces escóndete Foxy, yo aquí te espero, ¡vamos! Oh sí, muy bien, es momento de que me tenga que esconder de bebé Aen Me voy a esconder de Aen, así que voy a salir de aquí Y me voy a esconder, a ver, a ver, a ver Debo de apurarme, debo de apurarme, o se me va a hacer tarde para esconderme en este lugar Perfecto, perfecto A ver, ¿en dónde me voy a esconder? ¿Dónde me esconderé? ¿En dónde? ¡Ya sé! Acabo de ver el mejor lugar para esconderme en todo, en toda la vida Aquí arriba Me voy a esconder hasta acá arriba Y, 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 espero que no me encuentre A ver, a ver, a ver, necesito apurarme Uy, 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 puedo esconderme tal vez aquí No lo sé, no lo sé A ver, a ver, voy a subir, voy a subir Voy a subir hasta, hasta mero arriba Que me puedo esconder aquí Tal vez de aquí no me vea No lo sé, a ver, me veo Si pasa por aquí, sí me va a ver Uy, y hasta acá arriba me verá No lo sé Oh, esto está muy difícil ¿Y esto qué es? Esto es otra cosa Oh, no, oh, no ¿Dónde me voy a esconder? Me voy a esconder Oh, en ese árbol, pero no, todavía no está terminado Oh, no, me voy a esconder en este pilar Pero necesito apurarme Espero que, bebé, que este ahí no me encuentre A ver, a ver, a ver, me voy a esconder aquí Aquí estoy perfecto Muy bien Espero que no me encuentre aquí Así que, aquí es mi escondite Muy bien Foxy ya debió de haber terminado de esconderse Así que es momento de que yo salgo a buscarlo ¿Ya está así eso de noche? Porque eso le va a dar más, más poder a este juego Uy, todos esos enemigos van a estar muy difíciles de derrotar Bueno A ver, a ver, voy a agarrar esto La mochilita ahorita no la necesito Solo necesito esto y esto Perfecto Las antorchitas me las voy a poner en la otra mano Para poder ver Oye, esto se va a poner bastante interesante Ver Uy Genial Muy bien, voy a salir de aquí Y necesito encontrar a Foxy de inmediato Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está Foxy? Uy, ahí vienen los enemigos Esto se va a poner muy difícil Uy, estos enemigos nomás están esperando para atacarme Uy, esto se va a poner muy, pero muy difícil Bueno, bueno, tengo que salir de aquí Ya Uy, ahí vienen No, déjame en paz Uy, pero ¿en dónde estará? Uy, ¿en dónde estás Foxy? No, no, no A ver Aquí se puede haber escondido No, no Déjenme Déjenme en paz Déjenme en paz A ver, a ver, ¿en dónde está? Oiga señor, disculpe ¿No ha visto a Foxy? No Uy, muy bien Muy bien Uy, 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 uy Esto de esconderse aquí en la ciudad está muy difícil Eso que todavía no está completa ¿Por qué hay un puerquito aquí? ¿Qué haces tú aquí, señor puerquito? Estás atrapado, ¿verdad? Listo, ya lo desaturé de allí Estaba atrapado Muy bien, a ver, voy a subir Uy, no hay nada aquí arriba A ver Voy a bajar Voy a bajar por este lugar, así Y voy a ver en dónde puede estar Uy, a ver ¿Qué puede haber por aquí? Árboles No, oh, el lugar secreto Señor ¿Ya puedo entrar al lugar secreto? No Claro que nunca podrás entrar Quiero entrar No, no se puede Ay, no se enoje Pues es que te estoy diciendo que no se puede Muy bien Eh, pero Pero Aquí no se metió nadie, ¿verdad? No, aquí no hay nadie Muy bien Entonces no, ahí no está Un día de estos voy a querer entrar a este lugar secreto Necesito saber qué es lo que hay Bueno, no importa No importa, a ver A ver En esta casa Oh Oh, aquí no hay nadie Bueno, voy a salir Voy a cerrar la puertecita Oye, ¿en dónde podrá estar Foxy? Se escondió muy bien al parecer A ver, aquí hay un segundo piso Acá estás, ¿verdad? No, no está aquí tampoco Ay, esto está muy complicado A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde estará Foxy? Aquí en esta casa No, también está vacía al parecer Oh, ¿qué es esto? Oye, esta casa se parece a la mía Qué raro Ay, esta casita sí se parece mucho a la mía Pero la mía está más bonita Oh, qué, qué casa tan rara ¿Y acá arriba qué hay? Oh No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Aquí estás, ¿verdad? No, no está aquí Bueno, voy a romper los cristalitos para salir Ay, no, mejor de eso Muy alto Ay, pero ¿en dónde estará Foxy? Voy a salir por aquí A ver, a ver Sí aguanto, sí aguanto Ay, no Ay, no Ay, me dolió bastante Pero bueno Gracias a la manzanita aguanté A ver, ¿en dónde estará? ¿Qué es esa casita? Oye, este de estar jugando de noche no es tan bueno Porque no se ve nada A ver, ¿en dónde estará Foxy? ¿En dónde estás, Foxy? ¿Estará por aquí? Creo que no No, no está aquí Ay, ya no sé dónde buscar Ay, me dolió Oh, ¿qué es esto? Oh, este lugar está raro A ver, voy a buscar aquí Es como una prisión No está aquí No está aquí A ver, ¿se puede haber escondido tal vez en la escuelita? No, no creo A ver ¿Dónde estás, Foxy? ¿Dónde te has metido? No, aquí no está En este cuarto tampoco En este tampoco No, tampoco Uy, el techo está altísimo Bueno, bueno, bueno Aquí no está Aquí tampoco, al parecer No, aquí tampoco está Ay, ¿en dónde estás? ¿En dónde te has metido? Eso, eso no se vale Te escondiste muy lejos, ¿verdad? A ver En este cuarto No está Tampoco No No Aquí no Acá Ya entré Fue por aquí por donde llegué No, no está Bueno No está aquí Entonces Entonces me queda Buscar por acá Ay, ya sé No puede estar A ver si no se escondió Con el abuelo Se escondió contigo, ¿verdad, abuelo? ¿De qué estás hablando? Este Foxy se escondió contigo No sé de qué hablas Ay, ese no sé de qué hablas Me suena que sí sabe Ay, ay No, quítense Necesito entrar a la casa Del abuelo para buscar Si Y él escondió a Foxy Ay, no Ay, no Ahí está Ahí está Quítense Oh Ay Casi entran estos apestosos A ver No, no hay nada aquí No, no, no El abuelo no tenía Foxy Definitivamente Ay, galletitas Qué rico ¿Por qué me pegan? Definitivamente El abuelo no sabía De lo de Foxy Entonces, ¿por qué me están viendo? Ay, no siento, abuelo Voy a dejar tu cuarto abierto Perdón, abuelo No te creí Sí, no hay problema Cuídate Muy bien, muy bien Ay, estas escondidas extremas Están muy difíciles ¿Dónde estará? En la escuelita No creo A ver Me está faltando Me está faltando Por recorrer Me está faltando Algo A ver A ver A ver A ver Bueno, bueno Voy a viajar Hacia acá Ah Sí Ay Ay Ay, no No, no quería llegar Por aquí Ay, no Me van a golpear Me van a golpear Ay Ay ¿Ven en esta cueva? No No hay nada No hay nada Váyanse de aquí Déjame en paz Ay Ya debo de construir También mi base secreta En el árbol A ver, a ver, a ver A ver ¿En dónde estará Foxy? ¿Dónde estás Foxy? Oye, esto Aldea Cerdito No puedo encontrar a Foxy Aquí Aquí estará Ay, ya señor Aquí usted tiene a Foxy Escondida, ¿verdad? No sé de qué estás hablando, niño Sí sabe Usted tiene a Foxy No, que no sé de qué hablas Bueno No se preocupe Ah No sé A ver A ver, tal vez el Noob El Noob lo tenga El científico Noob Hola, científico Noob Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, estoy buscando un amigo ¿Tú lo escondiste? No, no tengo ningún amigo tuyo Ah, muy bien A ver, a ver, a ver Mmm Yo pensé que lo estabas escondiendo No, te dije que no tengo a ningún amigo tuyo Muy bien Muy bien ¿Usted no ha visto esconderse un amigo? No, no sé de qué hablas Ay, estos aldeanos No me quieren ayudar ¿Tú no has visto a mi amigo? No Ay ¿O lo están cubriendo? Ah, con Ori Oye, ¿y su oveja qué hace ahí? Está atrapada Ori, ¿tú no has visto a Foxy? Eh, no No, no, no No he visto a Foxy ¿Y usted, señor, ha visto a Foxy? No Oye, ¿dónde está Foxy? Pues bueno No lo sé Está esta casa A ver, a ver, a ver Tal vez esté aquí, bien escondido No lo sé ¿Aquí estás, Foxy? No, no está aquí Bueno, no importa Eh, voy a salir A ver, a ver, a ver Ajá Perfecto ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Dónde estará Foxy? A ver, voy a entrar aquí No he buscado aquí Pero no creo que esté aquí En este lugar A ver ¿En dónde estás, Foxy? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oh, no sé ¿En dónde puede estar Foxy? Es tan raro todo esto No sé ¿En dónde puede estar? Ay, Foxy Pues ¿en dónde te has metido, Foxy? Ay, definitivamente No sé ¿En dónde se ha metido Foxy? ¿Dónde estás? Ah, no lo sé Bueno, a ver, voy a bajar Aquí no hay nada A ver, acá Aquí no hay nada tampoco Psst ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Foxy! Oh, sí Me has encontrado Ay, Foxy Ahora sí te supiste esconder Bastante genial Sí, claro Ay, me gustó muchísimo Este jueguita De la escondite contigo Bueno, es momento de salir Vámonos, Foxy Tenemos que regresar a casita Bueno Espero que se hayan divertido muchísimo En este jueguita De las escondidas Recuerden dejarse Ah, ya vienen los zombies Recuerden dejarse Un enorme grandiosísimo like Yo con esto me despido Y hasta la próxima Les mando un saludo Un abrazo Y aquí cuídense Hasta luego Adiós